Liberación sin condiciones es el mensaje que envía el presidente a los secuestradores de 16 trabajadores en Chiapas. Los familiares mantienen un plantón afuera de la Secretaría de Seguridad del Estado. Vialidades colapsadas. Maestros mexiquenses bloquean al menos 7 puntos cercanos a la Ciudad de México. Exigen que les paguen lo que les prometieron. Ahorita les contamos. Confirman más de 100 muertes por la ola de calor en nuestro país. Y la televisión mexicana está de luto. Despide a la gran dama del buen decir, Talina Fernández. La vida es una. Está corriendo. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en el Canal 3. Y llegó la hora de la comida. Con ella la oportunidad de convivir, de acompañarle en este momento tan especial del día. Donde disfrutamos de los alimentos con nuestros seres queridos, compañeros de trabajo, yo que sé. A través de este cristal podemos interactuar, podemos vernos. Y también están las redes sociales, claro, a su disposición. Arroba Mendivil Cristal. Estoy en Twitter. Ahí tenemos algunos videos que compartimos para que usted nos diga qué opina al respecto, por ejemplo, con este caso que veíamos en el avance del niño este que es torturado vilmente. Más adelante vamos a platicar más al respecto, pero por lo pronto, más adelante hay una sustancia presente en chicles, en helados, en muchos otros productos. Es muy común, pero hoy la Organización Mundial de la Salud lanza esta peligrosa alerta al respecto. Le vamos a contar en unos minutos cuál es esta sustancia. Pero antes vamos al Estado de México, porque ahí integrantes del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado iniciaron una manifestación y toma de carreteras para exigir que les entreguen su sueldo y bonos completos. Entre las vías bloqueadas están la José López Portillo, Avenida Central, Mario Colín, Periférico y la Primero de Mayo, además de la Texcoco Lechería, México Pachuca, México Texcoco, México Querétaro y la Toluca, Atlacomulco también. Y bueno, entendemos la indignación, los usuarios, las quejas en redes sociales porque no pueden circular por todos estos puntos, pero también entendemos la molestia de ellos, de los manifestantes y la solicitud que están haciendo ya. Una exigencia, ¿no? Y es la única manera que encuentran para presionar a las autoridades, lamentablemente. En la autopista México-Puebla también se registraron bloqueos de los maestros, permitieron el paso libre de vehículos en ambas direcciones y por lapsos de 15 minutos impidieron el paso de vehículos. Luego de cinco horas de protesta, se retiraron. Advirtieron que mañana ni el lunes darán clases. Ya estamos cansados. Primero fue el aguinaldo, después el bono del día de maestro. No entendemos por qué no viene el pago. Nosotros somos siempre pacientes y conscientes, pero ahora ya se pasó. Si no hay respuesta, vamos a empezar. Y volvemos a empezar hasta que haya una respuesta favorable para nosotros. No estamos pidiendo nada, nada que injusto. Periférico Norte es uno de los puntos donde se manifiestan los profesores. Ahí estás tú, José Antonio García. Te saludo con gusto, Pepe Toño. Buena tarde. Y es el momento más crítico. Estamos viviendo en estos momentos. La fina de vehículos prácticamente llega hasta la zona de Cuauhtitlán. Hay personas que han estado aquí varadas por más de cuatro o cinco horas, transportistas que, bueno, pues, están en este problema. Muchas cosas perecederas que están transportando en estos momentos. Y, bueno, pues, aquí no hay para cuándo se retire este bloqueo. Nos dicen que son 107 mil maestros los que están afectados por este pago que no llegó el día de ayer. Y aquí los maestros dicen que no se van a arreglar hasta que inicie el diálogo con las autoridades. Así es que, bueno, el problema mayor que se está viviendo aquí para las personas que ingresan de la México-Querétaro hacia la zona de la Ciudad de México. Y una zona bastante, pues, ahí estamos viendo concurrida, ¿no?, bastante utilizada. Y, pues, entendemos las dos partes, ¿no?, la gente, la molestia que viven al estar ahí atorados en este tránsito tan cargado. Y también a los maestros que están exigiendo lo justo. Imagínese usted que ya cuenta con ese dinerito, ¿no?, y que no le caiga, que no le llegue. Pues, lógicamente, sí da coraje. Son 3 mil pesos que aseguran que año con año les venían depositando desde hace 25 años y que el día de ayer, pues, no llegó este pago. No se vale, por supuesto. Muchísimas gracias, José Antonio, por el enlace, por el reporte. Vamos a la servicio. Mientras tanto, vamos al tema del secuestro de 16 elementos administrativos de la Secretaría de Seguridad de Chiapas. Ayer, Andrés Manuel López Obrador lanzó una advertencia a los responsables. Lo mejor es que los liberen. Si no, los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos. Los voy a acusar. Qué falta de empatía en este comentario. Pero, bueno, esta mañana ya cambió el tono el presidente y les envió un nuevo mensaje. Escucha. Primero, que se libere a los detenidos sin ninguna condición. Y nosotros también vamos a investigar sobre el comportamiento de esos tres servidores públicos que están siendo señalados como cómplices. Empatía al presidente, por supuesto. En esta situación que están viviendo estas familias que nosotros sabemos, o la cifra oficial es de 16 personas secuestradas. Pero los familiares dicen que son 17 y son ellos los que están bloqueando, los que están inconformes, los que están asustados por sus seres queridos. Vean nada más lo que sucedió en la caseta de peaje del tramo Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de las Casas. Ahí se encuentran, no permiten el paso a ningún tipo de vehículo. Y también entendemos la inconformidad, la molestia, la preocupación. Imagínense los momentos que están viviendo hoy en día de no saber si sus seres queridos siguen con vida, si ya los asesinaron. Tantita empatía por todas partes, ¿no? Nos falta. Y las familias, como le digo, de los trabajadores secuestrados están haciendo estos bloqueos para exigir su liberación. Gaspar Romero, me enlazo contigo. ¿Cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal, Cristal? Buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. Cristal, informándote que desde las 8 de la mañana inició el bloqueo en lo que es el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de las Casas. Esto a la altura del retén que se ubica en el municipio de Chepa de Corzo. Es un retén policíaco. Ahí los familiares de los 16 plagiados están exigiendo a las autoridades que den información, incluso que rescaten a sus familiares con vida para que puedan regresar a casa. Hasta este momento, aquí donde me ubico, por ejemplo, es afuera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En este momento hay también otro grupo de familiares y que están esperando también esta información. Y esta vida también está bloqueada. Es el libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez. Desde ayer prácticamente bloquearon esta vía y no hay paso hasta este momento. Los familiares se quedaron aquí a pasar la noche y ha ingresado una comisión de 10 personas a la Secretaría de Seguridad, con el fin de poder intercambiar alguna información que les dé certeza que al menos sus familiares están siendo buscados. El gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, dio a conocer que se va a intensificar esta búsqueda. La Secretaría de Seguridad señaló que hay alrededor de mil elementos entre Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, Policía Estatal Preventiva y Municipal, incluso además de Ministerial y Especializada, que se desplazan en caminos de estradíos y carreteras en los municipios cercanos a Tuxtla Gutiérrez y en específico en el municipio de Cozocococla, donde se dio este secuestro para poder dar con las 16 personas. A la fecha se han divulgado tres videos. El primero, donde precisamente ponen condiciones los supuestos delincuentes. En el segundo aparecen los trabajadores de la Secretaría. Enviando un mensaje. Algunos enviando mensajes, exactamente. Y el tercero se trata de una persona donde está solicitando la libertad o liberación de Nayeli V, quien era cantante de algunos antros o botaneros, como se le llama aquí en Tuxtla Gutiérrez, y que fue plagiada cuando se encontraba en su domicilio. Bien, muchísimas gracias, Gaspar, por el enlace, por el reporte. Buenas tardes, estaremos pendientes. Buenas tardes, vamos a estar muy al pendiente, por supuesto, porque, como le digo, 16 personas secuestradas es la cifra oficial, pero las familias dicen que son 17 y que la Secretaría de Seguridad ni siquiera tiene una lista real de las personas afectadas, es decir, de las personas privadas de su libertad. Vamos a estar dando seguimiento a esta información. Y esto es lo que sucede en México. Pero, ¿qué está pasando en el mundo? Llévanos de viaje, por favor, mi querido Ira Murtado. ¿Cómo estás? Hola, Cris, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde, buen jueves para todos. Así es, aquí iniciamos este viaje por la información internacional. Vámonos a nuestra primera parada, es en Francia. Allá 150 personas han sido detenidas durante las manifestaciones por este terrible y lamentable asesinato de Nael. ¿Se acuerdan que ustedes y yo lo platicábamos en este mismo espacio? Este jovencito de apenas 17 años, a quien disparó un policía por no hacerle caso. Estaban ahí en una especie de alcoholímetro. Al parecer, el joven no hizo caso de las indicaciones de este policía y él le disparó. Miles de personas encabezadas por la madre de Nael marcharon por las calles de Nanterre. El oficial que lo mató estaba bajo investigación por homicidio voluntario. En otros temas, en más información del mundo, la Organización Mundial de la Salud, ojo con esto, declara al espartamo como posible cancerígeno para el ser humano. Esta sustancia es uno de los edulcorantes artificiales más comunes del mundo. Es utilizado, ya lo saben ustedes, en refrescos light, sin azúcar y hasta en chicles. La decisión se va a publicar en julio, una vez que expertos analicen la ingesta aceptable y la exposición alimentaria a esta sustancia, para que lo tomen muy en cuenta a todos los consumidores como yo de bebidas sin azúcar. Lamentable, yo también, la verdad, lo confieso. Y por eso también, tal vez, siempre se nos ha dicho que a los menores no hay que ofrecerles estos productos, ¿no? Exactamente, mi querida Cristal, aunque digan no azúcar ahí, pues pueden tener, como estamos viendo ahorita, otros ingredientes que pueden ser perjudiciales para la salud. Pero para que lo tomen en cuenta, mamás, papás, oye, mi querida Cristal, pues hay que ya decirle adiós al refresco. Ay, no, por favor, con hielito, ahorita que está haciendo calor. Sí, ya lo decíamos que es delicioso, la verdad. Pero bueno. La última parada de este viaje por el mundo, aterrizamos directamente en Estados Unidos. Les quiero presentar ahora al Escuadrón Cabra. Está encargado de podar la maleza de un parque en Texas. Esta iniciativa ayuda al medio ambiente y además es como un almuerzo delicioso para estas cabras. Son cerca de 150 cabritas entrenadas para esta tarea. ¡Core, core, core, core! Justo, exactamente. Oye, qué buen trabajo, ¿no? Sí. Comiendo. El Escuadrón, como decía nuestro productón, ¿qué Escuadrón? Tan cabrita. Tan cabrita. Tan cabrita. Sí. Gracias, Irán. Gracias, mi querida Cristal. Que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho, por favor. En nuestro país hay más de tres millones de niños, niñas y adolescentes que trabajan. En 2021 repuntó el trabajo infantil tras 20 años a la baja. Siete de cada diez lo hacen en el sector agrícola. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil del Inegi, Oaxaca presenta la mayor tasa de trabajo infantil. Tache, no se vale ni que trabajen los niños, ni que sean torturados de esta manera en el centro de trabajo. Doble tortura, la verdad. Este video está en nuestras redes sociales. Chéquenlo y déjenos su comentario. Voy a la pausa y regresamos. Que ya hay cifra oficial de muertes por altas temperaturas, por el calorón que hemos vivido en las últimas semanas. Son 112, esto según los datos que tiene la Secretaría de Salud. En su informe precisa que 104 de estos casos fueron provocados por golpe de calor entre el 22 de marzo y 25 de junio. A través de la Dirección General de Epidemiología detalló que Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz son las entidades con el mayor número de muertes provocadas por el calor. Y bueno, hay estados donde incluso tenían temperaturas más altas, ¿no? Y no han registrado tantos decesos, o no han registrado decesos, vaya, como el estado de Sonora y otros que hemos estado platicando aquí. Y aquí en la Ciudad de México es curioso porque ya se fue el calor, tenemos temperatura agradable. Pero bueno, mientras algunos estados, le digo, siguen sufriendo por el calor, en otros ya llegan las lluvias y esos, pues sí ayudan de alguna manera, ¿verdad, Adriana Treviño? Así es, Cristal, muy buenas tardes. Les quiero platicar que tenemos dos ciclones activos en aguas del Océano Pacífico. La depresión tropical 2E, que se ubica frente a costas de Guerrero y Oaxaca, con una trayectoria paralela a costas nacionales. Esta misma tarde podría evolucionar a tormenta tropical y su nombre será Beatriz. Mucha precaución por las fuertes lluvias que estará generando este sistema en los estados del Pacífico. Tan solo hoy provocará lluvias torrenciales en Oaxaca y Guerrero e intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas y Veracruz. Además, el oleaje alcanzará de 2 a 4 metros de altura en Oaxaca y Guerrero. Mucha precaución a la navegación marítima, así que sigan las recomendaciones de las autoridades. Por otro lado, el huracán Adrián se mantiene como categoría 1 y continúa alejándose del país. Sin embargo, refuerza la probabilidad de lluvias también en los estados de Jalisco, Colima y Michoacán, además de generar oleaje elevado de hasta 3 metros de altura en las costas de estos mismos estados. Y ahora, hablemos de los incendios forestales que han consumido miles de hectáreas al norte del país. Aquí les informamos de la situación actual. Se reportan 32 incendios activos, 9 de ellos en áreas naturales protegidas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y Chiapas. Hasta el momento, se estiman más de 27 mil hectáreas afectadas en 8 estados. Y en la ráfaga de hoy, en lo que va del año, se han registrado casi 6 mil incendios forestales en todo el país. La mayoría en 10 entidades como Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Chiapas y Chihuahua. Hasta aquí la información de nuestro Planeta Cristal. Regresamos contigo al otro lado del estudio. Gracias Adri. Vamos a otros temas. Vámonos a Guanajuato en este momento. Ahí al menos 10 agentes de la Guardia Nacional resultaron heridos. Cinco ellos de gravedad, tras estallar un coche bomba que revisaban en Celaya. Los hechos ocurrieron este miércoles, ayer, en la comunidad del Saúl de Villaseñor, tras un reporte de presuntos cuerpos abandonados. En lo que va del año, 16 uniformados han sido ejecutados en este municipio. Y seguimos con la inseguridad en nuestro país. Contigo, mi querido Rodrigo Pacheco. ¿Cómo se mueven las finanzas el día de hoy? Hola Cris, buenas tardes. Buen provecho para todos los que nos ven. Y bueno, el cambio climático no solo está generando que aumente la venta de cerveza, como lo platicamos con la ola de calor. También están aumentando los costos para la economía en general. Y es que de acuerdo con el Centro de Estudios de Economía y Presupuestaria, de Investigación Económica Presupuestaria, el CIEP, este año se espera que se destinen 133.300 millones de pesos a acciones para mitigar el cambio climático, o el calentamiento global en el caso de México, lo que supone 0.4% de la economía. Sin embargo, en los próximos años se espera que haya un incremento, por ejemplo, cuando se hacen obras para ampliar y mejorar las presas, etcétera, y que aún así, bueno, pues el cambio climático sigue avanzando. Y ellos estiman en el CIEP que esto podría llegar incluso hasta 6.9% del Producto Interno Bruto para el año 2050. O sea, digamos, por ejemplo, lo que hoy significa todo el sector de la construcción en nuestro país para darnos... Muchísimas gracias, Rodrigo. Garantizan el abasto de maíz blanco en todo el país por lo que resta del sexenio. El titular de Seguridad Alimentaria Mexicana, Leonel Cota, aseguró que no hay ningún riesgo para nuestro país y sostuvo que muestra de ello es que el próximo 4 de julio saldrá el primer embarque de maíz sinaloense para surtir a diversos estados de la República. Es jueves, antesala de fin de semana y de la H. Recomendación, Mariana H., bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Cristal, muy bien. Y luego, ¿tú qué tal eras en la primaria para la historia? Fíjate que no me iba tan mal, ¿eh? Ah, pues a mí sí. Que yo recuerdo. Por suerte, existen libros como este, que es historia chiquita. Es una historiadora que es muy famosa en TikTok, que es maestra de historia también. Y decía, es que a mí me gusta que me platiquen las cosas, que me las cuenten. Pero ella hace un énfasis y me parece importantísimo. No así como de, ay, cuéntame un chismecito. Porque en la historia hay sangre que se derrama, hay tragedias, hay muchísimas cosas que no es como, hay chismecito y como reducirlo a eso, sino una buena historia. Entonces, aquí nos cuenta historias de México. ¿Tú sabías que una vez se escapó una elefanta del circo? Oh, no. La tuvieron que sacrificar, seguramente algunos. Las historias del 85, del temblor, historias del 68. ¿Y cómo la encontramos a ella? Porque yo sigo a una maestra también en redes sociales que platica la historia sabrosa. Sari. Así, Sari. Y aquí está en Planeta. Y un montón de historias que a lo mejor no conocíamos. De pronto hubo una época donde había osos en la calle de la ciudad. Wow. No, bueno, no. Han regresado, han regresado. ¡Qué osos! ¡Qué osos! De verdad, si quieren conocer historias, pequeñas anécdotas, pasajes importantísimos de la historia, esta es una recomendación para centro de mesa y platicar. Perfecto. Pues muchísimas gracias, mi querida Mariana. Gracias a ti, Cristal. Que tengas buen fin de semana. Enlazo con Carla Ortega. Tú estás en la funeraria donde será despedida Talina. Adelante contigo. Muy buenas tardes, Cristal. Efectivamente, continuando con esta cobertura que se le ha dado al sensible fallecimiento de la señora Talina Fernández, estamos en la agencia funeraria donde será incinerado el cuerpo de la dama del Buen Decir. 3.30 de la tarde es el horario que se tiene previsto para que entre al cuarto de cremación. Esto por decisión, obviamente, de sus familiares, de sus hijos, quienes si bien han estado tranquilos, pues el dolor que manifiestan es indescriptible. Hasta donde tenemos entendido, una vez ellos con las cenizas en manos, serán esparcidas en las playas de Acapulco, Caleta o Caletilla, y una parte será depositada ahí y la otra parte estarán con su amada Mariana. Mariana, quien falleció hace 18 años, ya mismos años que Talina Fernández estuvo llorando. Hasta aquí la información, seguimos muy pendientes. Creo que así la recordamos precisamente, sufriendo siempre, sufrió hasta el último de sus días la muerte de su hija y ahora, pues como dicen, no, ya están juntas. En este sueño eterno, Cristal, el sueño eterno que Talina inició el día de ayer a los 78 años de edad. Muchísimas gracias por el reporte. En temas está la lupa política el día de hoy. Seguimos con el tour Corcholata, por supuesto. ¿Dónde anda Claudia Sheinbaum? Continuará con su agenda de actividades en Michoacán. Tras su asamblea informativa del día de ayer en Chilpancingo, la ex jefa de gobierno aprovechó para visitar un refugio de perritos en situación de calle. Allí exhortó a que se respeten los derechos de los animales y repudió cualquier tipo de maltrato. En el caso de Marcelo Ebrard, él llegó la mañana de este jueves a Tlaxcala. Como gesto de bienvenida, los habitantes del estado le obsequiaron al ex canciller un retrato suyo pintado a mano. En el marco de su visita, Ebrard exigió a sus contrincantes que no recurran a acarreos, pues estaría abusando del aparato político para movilizar a la población. Mientras que Adán Augusto López encabezará un evento en Tijuana, Baja California, sus simpatizantes lo recibieron entre pancartas y porras en el aeropuerto de la ciudad. De esta manera, el ex secretario de Gobernación continúa con su gira en el norte del país. Recordemos que estuvo de visita en Sonora y Sinaloa, estados en los que se reunió con productores y con empresarios. ¿Y qué ocurre con las otras corcholatas? En el caso de Ricardo Monreal, también se encuentra en Michoacán. En entrevista con un medio local expresó que fue estigmatizado por su distanciamiento con López Obrador. El precandidato invitado del Partido Verde, Manuel Velasco, condenó el ataque en contra de Jesús González Ríos, líder de ese partido en Copa Lenga Herrero. Y finalmente, el aspirante del PT, Gerardo Fernández Noroña, siguió su gira en Campeche, donde presumió el Noroña Bus, que supuestamente costó más de 650 mil pesos. Y por su parte, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, exhibió al llamado Frente Amplio Opositor. Destacó como a menos de una semana ya de su anuncio, perdió toda la legitimidad y se desfondó. Señaló que, además de que algunos de sus perfiles ya se bajaron, carecen de propuestas, dijo. Por ello, copian las políticas de la Cuarta Transformación. Y así llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Síganos en nuestras redes sociales, interactúe con nosotros. Mañana tenemos una cita aquí. Llegamos puntuales a las 2 de la tarde. Buen provecho. ¡Gracias!